9 y 13 minutos en ahora seguimos en desayunos informales y vamos a hablar de casa de Galicia porque a más de 10 meses del cierre de la mutualista hay denuncias que aguardan ser dirimidas en la justicia otras en preparación. Por un lado hay una denuncia presentada por el Ministerio de Salud Pública contra la última directiva del prestador que advierte por emisión de cheques sin fondo, compras irregulares y retiros millonarios por parte de las ex autoridades. Por el otro el ex presidente de la mutualista Alberto Iglesias avanza en una denuncia contra el Ministro de Salud Pública Daniel Salinas por una presunta persecución sistemática del jerarca contra el futuro denunciante. Vamos a hablar de estos temas con el propio Alberto Iglesias ex presidente de casa de Galicia a quien recibimos en el estudio. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bien, bien. Bueno, hace casi un año o 10 meses de la intervención y que usted también dejara de salir a los medios por este lapso, ¿qué es lo que hace que ahora vuelva a salir? Podemos ver en las mañanas de hoy una entrevista en el Semanario Búsqueda, otra en el Observador, ahora está aquí. ¿Por qué tomó la decisión de empezar a hablar? Bueno, la justicia tiene sus tiempos, corresponde que sea así, está bien, no hay crítica en ese sentido. Es un dato objetivo de la realidad. Pero también hay otros tiempos, hay tiempos cépticos, hay tiempos morales y hay tiempos de responsabilidad. El hecho que esté mañana llegando al país el expresidente de Galicia, don Alberto Núñez Feijó, ahora en calidad de presidente del Partido Popular, proyectado a ser el próximo presidente de España, hace que no tenga que salir sin esperar definiciones de la justicia que están en proceso, porque no puedo permitir que Alberto Núñez Feijó, un gran gallego y un querido amigo que aprecio y respeto mucho y que lo conozco desde hace muchísimos años, tenga solo la versión oficial o tendenciosa que se le dio en ese momento, por ejemplo, también al Parlamento para que el 8 de febrero votase una ley express como nunca se votó en el país, una cámara de mañana y la otra de tarde, en base a falsedades. Y bueno, yo no puedo permitir que él se quede con esa versión, él tiene que saber la verdad, que como no pudimos volvarnos a saber por razones mías de salud, yo no pude tampoco tener la oportunidad de conversarlo y me parece que como él baja mañana en el avión, va a entrevistarse con el presidente, va a ADM, va derecho a la prensa, bueno, tenemos que enterarlo de todos los detalles hoy. O sea, es una vida indirecta para informarlo. Hoy, 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 porque todo lo que salió ahora en la prensa, él ya lo está recibiendo, ya me encargo de eso y esta entrevista él también la va a recibir. Usted dice saber la verdad, ¿qué de mentira hay en el relato que está circulando actualmente? Bueno, todo eso que señaló de las denuncias que se le hizo a este ciudadano, porque no se le hizo a la Junta Directiva, las denuncias hicieron solo a título personal y a mi nombre. Y no hay nada de cierto en eso, no hay un cheque devuelto en los 36 meses míos de gestión, ni una acción jurídica de ningún tipo para cobrar nada en Casa de Galicia que hubiese correspondido que alguien cobrase y no cobró, ni de proveedores, ni de ninguna naturaleza. Además, cuando llegué y acordé con el presidente Tabárez Vázquez en Suárez, lo ingresé en octubre del 18, en el mes de noviembre del 18, yo ya le señalé que llegaba a una institución donde el temor era, cobramos el mes que viene. Entonces yo hablaba con los funcionarios médicos, los médicos, técnicos o no técnicos, y me escuchaban todas las cosas que yo quería decir y me decían, y el mes que viene cobramos, así no podemos avanzar, si no creemos que vamos a estar bien y que vamos a estar sólidos y que vamos a guapiar, entonces pedí que a mí se me retuviese por cinco años a la institución, la institución se le retuviese por cinco años del FONASA el equivalente a los salarios, por AFISA. Entonces el mecanismo operaba así, había dos millones de dólares, de lo que nos tocaba corresponder todos los meses de FONASA, e iba AFISA. AFISA recibía la nómina de todos los funcionarios, lo que le correspondía cobrar ese mes, y AFISA le depositaba a los funcionarios la cuenta. Se terminó la preocupación por 60 meses. Y habían transcurrido escasamente 24 cuando se hizo esta salvajada con Casa de Galicia y con nosotros. Vale decir que tampoco teníamos un solo mes de atraso con los funcionarios. Había cinco años de atraso con los salarios vacacionales de los médicos y nadie reclamaba nada. De eso hice un convenio, llevaba el 50% pago de los cinco años que le debían a los médicos. O sea que cuál era, vamos a decir, la desestabilización o la señal que emitía Casa de Galicia de que no estaba haciendo las cosas bien. Y agreguen a esto una recuperación del patrimonio que estaba negativo en 7 millones y lo trajimos a 3 millones. Ahora, disculpe Iglesias, el informe de las interventoras dice, entre otras cosas, que se liberaron cheques por millones de dólares sin fondos. Ni un cheque rebotó. Que se encontraron cheques que fueron firmados en garantía con doble cobertura. Mire, esas son cosas que pueden ser, que se han hecho por parte de la administración. Nosotros no manejábamos chequera, los cheques se firmaban por tres directores y toda la parte del manejo de dinero era la administración y las gerencias. La verdad es que nunca tuve ni siquiera clave de los bancos. O sea que no había posibilidad de ninguna irregularidad cometida por nosotros porque no estaba dada la situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? Porque la denuncia que se presenta contra usted, son varios puntos, nosotros no accedimos a la denuncia. Sí apareció en su momento un trascendido en el diario El País y que habla, además de lo que planteaba Paula, que se pagaban tasas de usura a creadores financieros y que en algunos casos se utilizaban procedimientos en los cuales, si bien se firmaban contratos a tasas legales, luego se pagaban sumas superiores que no reflejaban las tasas de intereses acordadas. Escuche, no hay un solo particular que le haya prestado dinero a Casa Galicia que pueda declarar que negoció conmigo el valor de la plata o los intereses. ¿Y no es responsabilidad de la administración y usted era el presidente? Todo lo que me pueda caber, lo asumo. Pero le estoy diciendo que nadie... No me señalen a mí solo, en todo caso es toda la administración, tendrían que denunciar a toda la administración. Pero que pregunten a la gerencia financiera o a la gerencia general por qué pagaba un punto o dos puntos más de tasa. Y bueno, posiblemente le diría que en el mercado se paga un poco más de la tasa a particulares. No eran nada, se pagaban a tasas de usura. Pero en todo caso le voy a decir una cosa. O se acordaban tasas y se pagaban encima más de eso. Pero usted sabe que hay una cosa curiosa también en lo que usted dice, porque la ley lo prevé así. En todo caso, no tiene culpa el que paga. El único que tendría culpa es el que cobra. O sea que ni aún pagando nosotros más, que no me siento responsable porque, debo repetir, eso se arreglaba con la estructura financiera. Pero primero, ¿se pagaba mal? Que se pagase de algún punto más y puede ser, sí. A tasa de usura en una mutualista. Pero no me preguntan ni siquiera cuál era la tasa del Banco Central la legal porque no estoy en eso. Pero eso habla de una situación financiera que distaba a ser la ideal que usted describía antes, digamos. No, no. La situación es un proceso. Ok. Entonces, de la misma manera que dicen 20 años, porque todos hablan de 20 años. Yo tengo 36 meses, no 20 años. Bueno, entonces, en vez de evaluar los 3 años, hablan de 20 años. Para justificar o restar la importancia o quitarle el brillo de ese plazo. Yo llegué a vías 750, casi 800 mil dólares de déficit. Lo traje a 300 y estaba a dos meses de liquidarlo y dejarlo en cero. Por ejemplo, bajamos 520 personas del exceso de gente que tenía la inscripción en Casa Galicia. Ustedes vieron una huelga, un paro, un escándalo. Porque para eso fue negociado, fue comprendido, fue entendido. Se pagaron los despidos religiosamente, se cumplió con todo. O sea, no había ninguna justificación que explicase esta decisión que se tomó. Salvo que estaba preconcebido. Lo que pasa es que una cosa no quita la otra, ¿no? Usted puede haber logrado los acuerdos y los avances que entendí, que acaba de señalar respecto al pago de los salarios, algunas de las deudas, y no quiere decir que se hicieran otras cosas irregulares o que por lo menos el Ministerio de Salud Pública está entendiendo que son irregulares y por eso presentó la denuncia. Escuche, en 20 días, en 20 días, las interventoras que fijó el Ministerio de Salud Pública hicieron un informe que terminó la justicia. En esos 20 días no fui consultado ni una vez por ninguna de las supuestas irregularidades que encontraron, ni una vez. Pero además, explíqueme usted cómo revisaron en 20 días 120.000 expedientes que firmé yo. Pero dígame si hay tiempo real, material, para que dos personas puedan estudiar 120.000 firmas hechas por mí. Es imposible. De todas formas, por lo pronto, este punto que ellos señalan, que ellos se entienden irregular, después, la justicia de la dignidad no es mentira, parece ser. Ese es un tema que ni usted ni yo lo vamos a resolver. Es un tema que hace 11 meses que estoy esperando que me deje el fiscal entrar con la documentación. Ojo, entiendo al fiscal, ¿eh? Tiene Catorna a ti, tiene el Ministerio del Turismo. Se está matando. Las fiscalías están desbordadas. O sea que yo entiendo todo. Pero la realidad es que hace 11 meses, y estoy para cumplir el año el 29 de este mes, es que fui denunciado. Cuando menciona Catorna a ti, cuando menciona al Ministerio del Turismo, ¿está libre de suficacia respecto a que son casos vinculados al gobierno? No, esto no es. No, no, no. Lo que pasa es que es un tema que ha estado... No, no, no. No, porque... Perdón, la última. Dale, dale. No, el otro tema que plantean es que usted retiró 180 mil dólares de un cambio, parte de un negocio con un inmueble que había vendido Casa de Galicia, que lo convirtió en pesos y que los retiró. Y que no hay dinero que era de Casa de Galicia y que no hay registros de cómo ingresó ese dinero. Usted me va a permitir que yo le conteste de esta manera. Porque ella es una pregunta que me tiene que hacer el fiscal y yo se la tengo que contestar a él. Y no corresponde que yo la conteste en este ámbito antes de que la reciba el fiscal. No, bueno, como usted viene a contestar parte de lo que se está diciendo, dar su relato. Le dije que me va a permitir que la conteste de una manera que usted lo va a tener que entender e interpretar. Le explico por qué. Le digo por qué lo voy a contestar y le voy a decir. Tengo toda la documentación y los movimientos fueron bancarios. Y lo más curioso es que no se me preguntó a mí ni tampoco se le preguntó a la clínica Levorle, de la cual Casa de Galicia era el 51%. Ahora, ¿cómo me explica que a los interventores no se les ocurre preguntar en una empresa de esas características que la mayoría de las acciones son de las clínicas Levorle? Y no preguntaron nada en ninguno de los movimientos de la clínica Levorle. Cero. Pregunta a la clínica Levorle. ¿Me explica eso usted? Entonces, compañero, cuando yo digo categóricamente, acá hubo una mala intención de profeso y desde el inicio, la hubo. Usted dice que esa mala intención, lo dijo también en la entrevista con el observador, algo preparado, imaginado desde el principio por el gobierno, desde el gobierno. Yo no voy a decir el gobierno, yo digo Salinas. Bueno. Yo no sé si hay alguien más. No, es el responsable del ministerio. Pobre eso. Es el con el que yo me reuní el 23 de abril en su despacho. Es el gobierno. La única vez que me reuní. Sí, cuando ahora tenga que hacer la demanda, se la tengo que hacer a Salinas y al gobierno, y al Estado. Pero lo que quiero decir... Pero a lo que yo iba a... Bueno, termino usted y yo. Lo que quiero decir es, yo me reuní con él, le planteo que venga a Casa de Alicia, que venga a ver todas las obras que estamos realizando y la modernización que estamos haciendo en todas las áreas. Obligado, ¿no? También. Porque yo llegué y me muestran una mesa llena de expedientes en el Ministerio de Salud Pública de sectores con observaciones acumuladas en el tiempo. Entonces, yo para levantar esas observaciones tenía que hacer prácticamente los lugares nuevos, porque no los podía reconstruir o hacer nuevos atendiendo a la gente. Entonces, tuve que hacer toda una logística e inteligencia que salió muy bien. Y ahí quedó la obra realizada. Y el Ministro nunca tuvo ni cinco minutos para venir a ver las obras, ni le interesaron. O sea, retomo, usted dice, hubo algo premeditado desde Salinas, del Ministro de Salud Pública. Desde el Ministerio. Desde el Ministerio, desde el Gobierno. Pero el que cierra la motorista es un juez. ¿Por qué? ¿Pero es algo que le hicieron a la juez? Si usted lee el informe del juez... Y ahí veo una contradicción. Toma dos cuatros. No, toma dos cuatros. Al juez me presento yo al concurso a buscar el amparo de la ley. ¿Por qué me tengo que presentar a buscar el amparo de la ley? Porque se me niega el acceso a los dineros de FONASA que son nuestros. Y el Ministro no me autorizaba retiros de FONASA que eran para pagar el BPS, tampoco eran para otra cosa que no fuese pagar obligaciones con el Estado. Y le hacen lo mismo al juez, que es más grave. Porque en marzo del año pasado, yo arreglo con el Banco de la República los dos créditos de los medios aguinaldos. Que es de rutina, el de junio y el de diciembre. Y uno lo queda pagando en seis cuotas el crédito. Que se descuenta del FONASA, hay cero riesgo para todo. Y quedó aprobado los dos del año. Bueno, cuando el juez me presenta al concurso, lo otorga y toma la responsabilidad del juez, dice, bueno, que se autorice el crédito que ya está autorizado por la República, que se nos permita acceder para pagar el medio de aguinaldo a la gente. No, dijo el Ministro, no firmó nada. Que se me autorice utilizar FONASA para pagar las obligaciones. No autorizó nada. Al juez, ¿eh? Entonces al juez le cerraron todos los caminos. Le quedaba uno. Nos debía hace un millón y medio de dólares, más o menos. Unos 60 millones de pesos. Dice el juez, vamos a cobrarle hace los 60 millones de pesos. Hace le contesta, no tengo plata. ¿Qué intención tendría Salinas? O sea, para redondear, ¿usted cree que el juez fue una víctima de esta decisión también? Lea la resolución del juez. Y lea lo que le dice el juez al Ministerio Público. Y lo que le dice a Salinas y al Ministerio. Léalo. Y cuando usted lee eso, dice, pero esto es una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Pero, ¿cuál es para usted el móvil que hay detrás de Salinas o del Ministerio de Salud Pública para, según su relato, cerrar Casa de Galicia? Y no sé, ¿qué terminó pasando con Casa de Galicia? ¿Se remató? Y bueno, capaz que está ahí la explicación. ¿Cuál? Dígalo, dígalo con todas las letras. Pero, este es muy sencillo. Si buscaban cerrarla, lo lograron, la cerraron. Si buscaban rematarla, lo lograron, se remató. ¿Pero cuál era el móvil que tenía el gobierno atrás? Querían que se rematase barato, se remató barato. ¿Le dio el gobierno plata al que iba a rematar? Sí. Se la dio de una manera increíble a los tres días del remate. Nunca había un crédito dado de esa manera. Y le voy a decir otra cosa. Los socios que se repartieron, el grueso de los socios, se le dio al círculo católico, que fue casualmente el que remató. Y que también le dieron un crédito de una manera muy curiosa. O sea, era beneficiar a otras... Y también al evangélico. El evangélico presentó una nota pidiendo un crédito, millonario en dólares, cinco días antes que saliese el decreto que le iba a asignar los socios que le iban a tocar. ¿Cómo sabía lo que le iban a tocar cinco días antes? Y ya estaba pidiendo la plata. Y se la dieron expreso. Usted está hablando de que es un acuerdo, concretamente un acuerdo entre el gobierno y los mutualistas a los que se terminó beneficiando. A ver, eso lo va a tener que, vamos a decir, ilucidarse en la justicia. Pero usted lo está sugiriendo de alguna manera. Yo estoy sugiriendo los hechos. Yo relato hechos. Yo le muestro hechos. La intención, vamos a ver si podemos demostrar con toda la documentación que vamos a tener que recibir, porque nosotros ya nos presentamos en el contencioso administrativo, el 20 de abril. ¿A solicitar qué cosa? Toda la información que tiene el ministerio vinculada a Casa Galicia. Hasta el día de hoy todavía no logramos que el ministerio se la dé. Cuando tengamos toda la información dada por el juzgado como respuesta que tiene que dar el ministerio, ahí vamos a iniciar la demanda. En la demanda se va a fundamentar en todos los hechos y en cada una de las decisiones que se tomaron. Y en la demanda usted, bueno, ya anunció que va a demandar al ministro Salinas, pero además en la entrevista con el observador del diario de hoy, dice que el presidente de la República se autoinvolucró y que firmó los decretos. ¿Lo va a denunciar también al presidente de la calle Pau? No, no es que lo denuncie el presidente, voy a denunciar a Salinas que representa al Estado y al gobierno y voy a demandar al gobierno. Porque pronto Salinas no tiene la plata que me embargaron. ¿Sabe cuánto me embargaron a mí? En más de un millón de dólares por haber firmado como garantía personal, al igual que dos directivos más, ¿no? Somos tres directivos que estamos en esta situación. ¿Somos tan tontos que vamos a arriesgar el patrimonio personal, familiar? No. ¿Por qué estamos haciendo las cosas bien? Javier, pero usted dice que el presidente se autoinvolucró en esto. Porque le firmó los decretos a Salinas, los decretos de intervención. Exacto. Muchas cosas las firmó junto con Salinas. Por eso le pregunto si lo va a denunciar. No, yo denuncio a Salinas, entiéndame bien. Y al Estado uruguayo, porque el Estado uruguayo es la caja que va a tener que indemnizar el daño que le hizo a la institución y a quienes integrando la institución quedamos con nuestro patrimonio comprometido. ¿O vamos a perder alegremente el esfuerzo y el trabajo de toda la vida de cada uno de nosotros? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Usted señala que, por ejemplo, esto se pudo haber hecho para favorecer al círculo católico? Dijo, miren dónde quedó el remate de Salinas. Yo digo que así terminó esta historia. Que la expliquen los actores. Pero entiende que hubo un remate. Y ahí, Universal, por ejemplo, pujó y perdió, ¿no? Y es muy curioso, es muy curioso los que se presentaron. Y es más curioso los que me dijeron que se iban a presentar. A ver, ¿por qué es curioso? Y porque los que se iban a presentar no se presentaron. Y es una de las cosas que yo voy a tratar también de confirmar. O sea, dice que no terminó habiendo puja. Claro, porque de pronto hubo desmotivaciones en otras instituciones para que no se presentaran. ¿Desmotivaciones a través de qué...? No sé, voy a averiguar. No, bueno, pero si lo estás diciendo de esa manera... Es capaz que logra averiguarlo. Es capaz que logra averiguarlo. ¿Y quiénes son los que no se presentaron que se iban a presentar? Y no se presentó la médica, no se presentó el camo. ¿Pero ellos les habían dicho a ustedes que se iban a presentar? Sí. ¿Y le dijeron por qué no se presentaron? No, todavía no. ¿Habló solo una vez? Todavía no. ¿No tuvo tiempo antes de venir a decirlo al aire? ¿No tuvo tiempo? Todavía no. Es como con Feijó, el presidente del PP viene al programa para responderle a él. Todavía no, pero mire, escuchen. Cuando... Universal sí empujó, ¿no? Cuando... Sí, pero sabían el límite que tenía, que era cortito. Este... O sea, ya iban con toda la pega. De que sabían hasta cuánto iban a pagar. Por eso hicieron gestiones antes en el Banco de República y ya estaban concedidos antes de... Fue brutal, fue bochonroso. República Bananera, la mejor. Ni Uruguay. Ni Uruguay, República Bananera. No, imposible. Quedar en silencio, imposible. Pero, escuchen esto. ¿Y cuál sería el móvil del crimen? ¿No? Así hablando en manera... Sí, siempre. Lamentablemente, el ser humano es muy débil con la parte de la plata, ¿no? La acumulación de riqueza, comprar autos, apartamentos, o sea, estancias. Edificios. Están buscando edificios en Montevideo, 3.000 metros cuadrados. Algunos personajes para instalar una clínica nueva, de última generación. Algunos médicos, de pronto, tuvieron algo que ver con esto. Pero son detalles. No, no, no. Es grave lo que... Médicos de la... ¿Eh? Es grave lo que está diciendo. Son detalles. No, no, no. Son detalles. ¿Está hablando de jerarcas de gobierno o está hablando de médicos de la política? Y de pronto, alguno que era jerarca de gobierno. Pero... ¿Quién? Bueno, pero no, pero... No, es que no voy a entrar en ese juego. No, no. Se lo digo con todo. Usted nos está tirando a nosotros para... Todo eso, cuando vean la demanda, cuando vean la demanda, ahí hay para divertirse. Mirá que esto recién empieza, ¿eh? Esto no es el final. Esto recién empieza. Este va a ser uno de los temas centrales de la campaña. O sea, ¿se creen que el Parlamento va a quedar en silencio ahora cuando yo diga todo esto y muestre estas cosas? ¿Ustedes se creen que van a quedar siendo los tontos en la película? O sea, que votaron una ley express, salvo Botana, me saco el sombrero, y el suplente de Sartori, que no votaron. Y les sugiero que escuchen todo lo que dijo Botana ese día en el Parlamento, porque fue impecable. Parecía que estaba sentado en la junta directiva de la causa del ICI. Fue impecable todo lo que dijo. Y le advirtió al Parlamento. Y le dijo las demandas que iban a haber, y le dijo la cantidad de millones de dólares que iban a haber. Y yo la cosa averigué. Yo no lo tengo, ¿eh? Por eso les digo que la averigüen. Si no se los daba yo. Pero miran las actas del crédito en el Banco de la República, de cuando se decidieron el crédito al círculo católico y del evangélico. Y miren qué curioso, el representante de Cabildo no votó, el del Frente tampoco. Pero ¿por qué no tratan de saber lo que dice el acta de la fundamentación de por qué no votaron? Es muy importante conocer eso. Yo tengo la versión oral, a ver, no la tengo escrita. Y bueno, que dijeron que iba a haber demandas legales de los perjudicados del caso de Galicia contra el gobierno y no querían verse involucrados ni involucrar al Banco de la República en una situación que tiene que ser ajena a la institución Banco de la República. Pero que lo digan los directores y no voten, no alcanza eso. Por lo menos para dudar de lo que está pasando. Ahora, para el tema de campaña electoral, si en el Parlamento, salvo votan a la bancada del Partido Nacional, con la abrumadora, mayoría votó, Cabildo votó, el Frente votó, el Partido Colorado votó. Sí. ¿Quién lo va a tomar como tema de campaña si todos votaron? Es que es como, yo voy a seguir públicamente. Esto recién empieza, dije. Yo no lo sigo con fines políticos porque en la última elección no fui a ninguna lista por primera vez en mi vida de nada. Justamente para dedicarme al Casa de Galicia y no darle color a la administración. Pero mire que esto fue lo que me dieron a mí, cuando pedí la información y acceso a la información pública en el Ministerio el 28 de diciembre pasado, después que salió el sanatorio y el CTI. ¿Algunas páginas del informe? ¿Cómo algunas? ¿Cómo algunas? ¿Le entregaron? ¿Cómo algunas? No, no, pero no se ría que cada una ahí la está numerada. No, pero usted se ríe porque es un documento público. Sí, sí. Pero esto es de República Bananera, hermano. Esto nunca pasó en mi país. ¿Y saben una cosa? Chequelo. Acá ve que tiene un número, ¿no? ¿Y por qué no lee usted lo que dice acá abajo? Informe final, veedores de Casa de Galicia, PDF. ¿Sabe por qué? Anularon de un documento público el informe de los veedores que contrató el Poder Ejecutivo, que seleccionó el Poder Ejecutivo, personas intachables y que estuvieron cuatro meses, ocho horas, por día en Casa de Galicia revisando todo. Porque eran altamente favorables a todo lo hecho, a la transparencia y al proyecto de inversión que estaba ya apoyado por el Banco Santander. Acá les traigo el original, donde dice las condiciones en las que nos daban los dineros que precisábamos para terminar de modernizar y salir también de los préstamos privados. Salir de los privados y tener todo a doce años, dos años de las seis y diez para pagar. Salir de los prestamistas, digamos, sí. Sí, claro. Y va a ir al Banco Santander. Que los prestamistas, los seis millones de dólares, los prestamistas son tres millones de dólares. Que el gobierno de Vázquez antes dice, en el fideicomiso, me dejaron trancados porque lo dejaron para la bolsa cuando era para pagar privados. Y tres millones de dólares que este gobierno me dejó adentro al liquidar la institución Comet de 33. Comet estaba para liquidar. No, no, no. No había mecanismos, no había insumos. Pero usted no sabe lo que le voy a decir. ¿Qué me va a decir? ¿Por qué se apura? Yo pedí administrarla para cobrarme los tres millones. Casa de Galicia. Claro, pero nadie entendía cómo no había cerrado antes Comet. No, no, no me entiende. Porque estaba Casa de Galicia. ¿Por qué se cree que me debe tres millones? Entonces, yo lo que pedía era administrar yo, Comet, como Casa de Galicia, obviamente, para poder cobrarme los tres millones. Y la cerraron para que no pudiese cobrar los tres millones. ¿Cuándo? Cuando pido el concurso de Comet. Y después me lo terminaba dando. ¿Cuándo? Después que la cerraron. Bueno, esto recién empieza. ¿Cómo termina? Brevemente porque tenemos que cerrar. Bueno, es muy sencillo. Todo esto va a terminar en la justicia. Bueno, pero ahí... Creo en la justicia uruguaya. Creo en la justicia uruguaya. Incondicionalmente, toda la vida creí en la justicia uruguaya. A pesar que nunca la creí en la justicia uruguaya. ¿Pero cree que termina con algún procedimiento? Ni siquiera de testigo. Bueno, no sé. Porque cuando el Estado se ha demandado y el Estado tenga que pagar la reparación de todo esto, más todos los que se van a colgar después. ¿O se cree que todos los que perdieron el laburo, todos los 40.000 socios, ¿se cree que se van a quedar quietos? Bueno, que los 40.000, 5.000, 10.000, 15.000, cuando se hagan el juicio se cuelgan todos. Esta va a ser una cifra multimillonaria de daño al Estado. Y el Estado después va a tener que ir para recuperar el dinero contra los que generaron ese daño en el Uruguay. ¿Y quiénes son? Bueno, en el Poder Ejecutivo están los responsables. Alberto Iglesias, expresidente de Casa Galicia, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9.40...